Lo que ya estamos en el país ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Anda apurada, chivete! ¡Anda apurada! ¡Esten y un aplauso! Es lo que la suelta y le depara en este toro chaperrito, pero bueno, hay sorpresas. Acomódenselo. Dándoselo fuerte y es ahí, 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 ahí. El marido de Checa, montado en este toro chiquito pero sin más. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Gracias, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Gracias! ¡Vámonos con la monta, señores, señores! Aquí tenemos a este ejemplar que va a salir del cajón. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo hace rato tenía miedo, pero ahorita como estoy junto a Rebeca, no me importa que me maten todo en mi lado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos, Rebeca! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos, Rebeca! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos, Rebeca! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuando me trabó la escuela, chingale! ¡Cuando me trabó la escuela, el talón fue fuerte! ¡No es lo mismo cuando nos alonea su vieja! ¡El talón es de un maldito! vamos a ir con el toro no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada ya llegó el cartucho aguas cartucho aguas cartucho ahí está su botella de correlejo para el cartucho bueno pues esa es le dan su premio gracias cartucho ahí tenemos bueno pues gracias agradecen las alumnas del colegio de bachilleres bachiller general de aquí la conferencia de cada uno de todos en la boca aquí tenemos el cartucho el cartucho de los jugadores chicos haciéndole los humanos del ejército vamos a ir con el colegio de los jugadores de los jugadores esas que me p Kamal y les digo de los jugadores de los jugadores en los jugadores de los jugadores ¡Ahí está! ¡Un aplauso al cascajo de Bebeplan en Piso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Miren nomás qué suerte! ¡Qué suerte tiene este hombre! ¡Saludos a mi amigo, la viga ya de Chauca de Tapia! ¡El mecánico más fregoso de Chauca! ¡Aquí está! Ahora viene como Dios manda a Rabí, Chico, no toma